Para estas alturas, el que no conozca a Frida Kahlo o sus obras es porque no ha nacido. No ha nacido esa persona. Pero una cosa es ver su obra, conocer su historia, ver así como que siempre andaba bien mexicana y todo. Pero otra cosa es ver los videos. Ver videos donde ella está interactuando con su dieguito, cuando ella está moviéndose. Es otro rollo. Les traigo unos videos para que se enamoren poquito más. Gracias por ver el video.